ok de vigo perdón en lugar de ser los ricos estaba estaba parando en la grabación ok so here we go muy bien ya pueden ir ingresando entonces a los breakout rooms y en un momento también les estaré enviando verdad ya la conversación a todos gracias ¿Quién empieza primero? ¿Quién empieza? Ok, Jimmy. Así después aprendo. Bye. Bye, Jimmy. Joan, hi, Clyde. How are you? Not so good. I have a terrible hope. Really? That's too bad. You at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you are right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes, it's sometimes helpful to eat girly soup. Just stir up of whole hair of garlic and cook, and cooking in the chicken stock. Try it. It's really good. Jack, that's so awful. Yes. Very good. Creo que conoce, creo que conoce bien a los enfermos y por eso sabe cómo reaccionar como enfermo. Aunque no es el mismo tipo, no es el mismo tipo de enfermo, pero pues sí, ¿verdad? A pesar de que sé cómo es la sopa de ajo y vieran qué deliciosa es. ¿Ah, de verdad? Sí, la sopa de ajo es riquísima. Ah, bueno. Con ser rico. En serio, en serio. Se va a intentarlo entonces. Sí. Ok. Muy bien, bien, bien. Me gustó cómo lo hicieron, sí. Solo quizá la próxima un poquito más de confianza, Jimmy, como les digo, ¿verdad? En cuestión de la confianza a veces es más importante que, o sea, los errores se van a ir reparando ahí con el tiempo. Pero igual, estuvo bastante bien. Sí, me gustó bastante. Así que sí, pueden continuar. Los siguientes. Gracias, teacher. Liliana. Ok. ¿Estás listo? Sí. Ok. ¿Yo? Sí. Ok. Hola, Grey. ¿Quién eres? No es tan bueno. ¿Y has tomado un poquito más? No, no. No, no. 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 To eat garlic soap. Just chop a whole hell of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Jack, that's so helpful. Yeah. Well done. Yeah, really good run, really good run. ¿Saben qué? Dice Patricia que supuestamente la sopa de ajo no es tan mala. No sé. Ella estaba contando en el otro grupo que dice que es buena. I mean, I don't believe it either, but she says it's good. Dijo, oye, ¿vieron qué rica es? Yo tipo... Sí, es rica, teacher. Rica. Pero le agregan algo más. Cebolla también. Bueno. Interesante. Sería de probarlo, quizás. Pero ajá, garlic soap. Try it. Yeah, I don't feel like... Man, I don't feel like trying it, but maybe, 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 maybe. Por mi estudiante dijo que... No. Yeah, sí. Okay. Who's going to be next? Me, but I don't know who is... Me. Okay. Thank you, Jacqueline. Thank you, Jacqueline. Okay. Hi, Craig. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook in the chicken stock. Try it. It really works. Yo, that's an outful. Jacqueline riéndose. No, 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 no es por eso. Saben el personaje. También. Pero es que hace un momento... Estaba pensando en el try it. Ajá. Es que hace un momento, yo lo hice con otro compañero, y como yo lo tengo anotado, entonces yo no estaba viendo la pantalla y olvidé anotar el try it, it really works. Y yo estaba así leyéndolo acá, y yo oía que decían try it. Y yo decía, quizás el compañero no puede decir Jack. Téntalo, contáselo. Y yo, inténtalo. Y decía, try it, try it. Y no sé por qué yo vi la pantalla. Y yo, ah, olvidé una línea. Ahora entiendo. Ah, bueno. Pero yo, ah, quizás no quiere decir Jack, le da pena o algo. Y yo, no, que lo intente. Y yo, pobrecito, muchacho. Ay, no, no. Al éxito le dijo Jack. Yo creí que era por lo de la cuestión de que estaba así toda como enferma, así como, ah. No, estaba esperando que Laura llegara al try it. Al try it. Ah, y que no se le olvidara a Laura. Claro. Ok, you can, you can do it one more time, si gustan. Y ya luego podemos regresar al room principal. Ok, teacher, thank you. Ok, who's the first couple again? Ahora, ya lo anoté. Yes. Mucho gusto. Ok. Ok. Ok, todos tuvieron la chance de practicarlo, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Ok, cuando llegué donde ustedes me fijé que estaban platicando y ya habían terminado, así que por eso supuse que ya, que ya habían tenido la chance. Ok, so pretty good. Saben que esto de las conversaciones, yo siempre les voy a recordar, o sea, el hecho de que desde mi punto de vista es algo muy, muy interesante y muy importante de practicar. Porque, o sea, más que todo en la estructura que tienen estas, porque incluyen bastante algunas de las reacciones más comunes que a veces vemos en el inglés o las personas que hablan inglés, como eso de las reacciones con el oh, o el mmm, o well, y ese tipo de cosas que en algunas otras conversaciones ustedes no se encuentran y que son cosas que siempre pasan, o sea, porque si ponemos conversaciones que no incluyan, ¿verdad? Ese tipo de muletillas, o sea, después cuando las empecemos a escuchar bastante o cuando nosotros mismos las utilicemos, puede ser que nos lleguemos a sentir mal y a decir, puchica, o sea, estoy sonando mal, quizá con tanto que a veces hago esto del mmm, o el decir well, pero nos damos cuenta que no, o sea, que es parte de lo normal, o sea, de lo común en cómo se desarrolla una conversación en inglés. Así que, por eso yo siempre, siempre, siempre voy a tratar, o sea, de explicarles, ¿verdad? Más o menos cómo va el uso de ese tipo de cuestiones y, o sea, hacer el hincapié, pues, en la práctica de las mismas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, una de las palabras, de las palabritas ahí que a mí me gusta, que estaba incluida, es eso del yuck, o sea, porque a veces hay conversaciones o hay algunos materiales que tratan de hacer las conversaciones muy limpias y que no tengan nada de ese tipo de reacciones, pero considero que es mejor, así ustedes ya saben, ¿verdad? Que, o sea, si algo les disgusta, pueden decirlo así, o sea, y ya con eso se entiende, ¿sí? Aunque, por favor, que nunca se les olvide, o sea, decir, try it, ¿sí? Por favor. Jacqueline ya sabe, y Laura ya sabe a qué me refiero, así que, por favor, no se salten las partes más importantes. Bueno, ese día creo que fue bastante sencillito, ¿sí? No tuvimos mucha carga, o sea, no desarrollamos tanto, tanto extra de contenido, pero, para mañana tenemos un poco más acerca de las suggestions, que sería, pues, una parte bien importante cuando ustedes van a ofrecer un consejo a alguien, así como anoche me aconsejaron y me sirvió, créanme, me sirvió. No, de hecho, no, no la he visto. Pero, igual, este, vamos a seguir mañana con sugerencias, a ver qué otra cosa me pueden sugerir, y, pues, por ahora, thank you guys very much for participating, thank you very much for being part of the class and see you tomorrow then. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.